A este gobierno de la tarde Z101, continuamos nuestras rondas de comentarios. Tiempo de escuchar la participación de nuestro querido amigo, hermano. Un hombre que sabe mucho de economía, de verdad. Además de saber de política, sabe de economía bastante. Hay veneno ahí. Se sabe de derecho y cosas. Estoy hablando de nuestro querido compañero. Gracias. Yo no tengo veneno, mucho menos con un hermano. Ah, bueno. El ingeniero como que... No, no, no. Se confundió. El que reconoce aquí su capacidad como comunicador profesional. Tenemos mucho conociéndonos en los lares políticos, sí, es cierto. Bueno, buenas tardes a los que nos escuchan ahora. Incluyendo a Iluminada que viene de Camino de la Vega. Amigos del gobierno de la tarde En todo el país y en el mundo Nunca llegarás al final de un viaje Si te paras a tirar piedras A cada perro que ladre Bajó duro ahí Winston Churchill Winston Churchill El hombre de sangre, sudor Y lágrimas Señores, hay Hay que tratar de ver algunas Cosas que den un respiro A uno hoy viernes Hay una noticia que me llamó mucho la atención Me satisfizo mucho En el sentido de que fue Cuando el país estaba En una verdadera incertidumbre Fue el primero De la zona que logró comprar A futuro las vacunas con AstraZeneca Hoy llega la buena noticia A finales de diciembre Dos mil veinte Estamos hablando Unos, ahí se habló Los empresarios anunciaron Anunciaron unos ocho millones En total eran unos cuarenta millones de dólares Para invertir en estas vacunas Que finalmente pues Se atrasaron Llegaron las chinas Se hizo contrato con Pfizer Y el país ya finalmente La gente No tuvo necesidad De esa vacuna AstraZeneca Y a muchos Cuando estaban aquí pues Por el tiempo también que duraban Se ponían una dosis Y no se ponían la otra Que eran dos meses Finalmente Las vacunas Solamente se aprovecharon Se usaron aquí Y una parte donadas Ochocientos setenta y nueve mil vacunas De De un total Era de esos cuarenta millones de dólares Que se pensaban usar aquí Una totalidad de diez millones de dosis Solo se usaron ochocientos Ochocientas sesenta y setenta y nueve mil vacunas Pues se ha llegado a un gran acuerdo Se pensaba que había que pagar Unas cinco millones de vacunas La mitad Pero finalmente logra Se logra El estado dominicano La vicepresidenta de la república Raquel Peña Lo anuncia En su calidad de ex Coordinadora Presidenta del gabinete de salud De sus méritos Entre sus méritos Está esa gestión Porque caerle arriba A una A un laboratorio internacional Cuando dice que no Que el contrato está ahí Y que usted tiene que comprarlo Aunque se lo coma O lo regale No es fácil La El coaching que hay que hacer ahí La presión La intensidad que hay que tener Para negociar De alta gerencia Con esa gente Bueno pues El país Gracias a Dios Ha llegado a ese acuerdo Y va a recibir Las demás El demás monto Los demás montos Los va a recibir En vacuna En medicina Para la diabetes Es el cáncer Y enfermedades De alto costo Hay señores Ahí La totalidad De los 10 millones De dosis No va a tener Que recibirla Y regalarla Ya a quienes No la quieren Entonces nos vamos A economizar ahí El gobierno Ya había dado 24 millones de dólares Bueno ya Lo demás De los 40 millones Se van a distribuir En medicinas De alto costo Que se necesitan Hoy diabetes Y demás Para la república Dominicana Y eso es parte De una gerencia De crisis Y en la gerencia De crisis Hay que improvisar Algunas veces Y ver más A futuro Aunque sobre Y luego gestionar Todo eso Esos esfuerzos Para que no se desperdicien Yo me alegro Porque ahora va a fortalecer Y se habla Que va a llegar Va a llegar ahora Antes de finalizar el año Va a ir llegando Esa medicina Va a fortalecer El medicamento De alto costo Y necesidades Diabéticos Y todo lo que El país Se reclama mucho Que hubo atraso En muchos de esos aspectos En esos laboratorios Entonces Es necesario ya Que el país Tenga un respiro Por ahí En ese sentido De la medicina Y todas las crisis Que vienen En nuestro país Por la escasez De suministro En el mundo Para los que querían Números Los que querían Números Que estaban reclamando Verdad A nivel de migración Ayer La dirección General de migración Pues ofreció Con los datos Ahí Histórica De exportaciones De allá 11.949 Exportaciones En septiembre Y ya A lo que va De enero a septiembre 85.780 Más del doble De las del 2016 Que fue El año De parámetro En que Se registraba Un registro De manera Metodológica De los extranjeros Y de las deportaciones Por parte De las autoridades Haitianas De dominicanas En el 2016 Inicia ese registro Exacto Preciso De las deportaciones Entonces es necesario Que se mantenga Un ritmo Yo entiendo Que adecuado Y amplio Porque aquí ha habido Una Extralimitación En el cruce De los haitianos A nuestro país Pero yo digo Que eso no se le hace Mucho No se le hace bien Al país Politizando Y queriendo hacer campaña Sobre todo Cuando usted estuvo ahí Cuando estuvo ahí Con fronteras abiertas Aquí Y que Gran parte De esa De esa población Que tenemos hoy Es por la irresponsabilidad Y el descuido Y el El laissez faire Como dicen Por ahí El dejar hacer Dejar pasar Eso si Eso si le queda Perfectamente A lo que pasó En estos 20 Últimos 20 años En la frontera Dominicana Con Haití Dejar hacer Dejar pasar Y el lucrativo Negocio Si que estuvo ahí Y ha estado Entonces hay que caerle Encima a eso Pero también Mantener un programa Un programa Lo más Decente Que usted diga Que humanitario Posible Pero recoger Todo lo que tiene que ver Aquí con poblaciones Que están extralimitadas Y están sobrepasando Los servicios públicos Los servicios públicos Sanitarios Los servicios públicos De alimentaciones Porque van hasta Los comedores económicos Y no se le niega Todo eso Hay que mantenerlo Porque eso De desequilibrio Un pueblo Y una zona Sea turística Rica o pobre Entonces hay que Mantener ese ritmo De exportaciones Y también Avanzar En otros aspectos Como es El de nosotros Empujar Lo más rápido Posible Seguir a nivel Internacional La diplomacia Para que no se caiga El tema de Haití Porque cada vez Que suben Se pone caliente Las conversaciones El tema De la guerra fría O de la guerra De Ucrania Rusia Una especie De esa guerra fría Que hay Pues se cae Se enfría Haití Si no dejamos Caer ese tema Entonces vamos a tener Esa finalmente Esa intervención De esa fuerza Armada Internacional Para poner orden En esa nación Mientras tanto Aquí tenemos Que seguir pujando Y hacer de tripas Corazón Con lo que tenemos Que lleguen Por cierto Van a ir llegando Ya los equipos Militares Para la frontera Se están haciendo Se están haciendo Los pasos Se está haciendo El esfuerzo Y buscando El presupuesto Cuando ese dinero Hay que irlo improvisando Y que no estaba En el librito Cada vez más Contreñida Una economía Yo entiendo Que eso Es un esfuerzo Loable Que tenemos Que reconocerlo Y todo Jalar con la misma Carreta Antes Antes de querer Hacer Llover Sobremojado Cuando usted Realmente No tomó El toro Por los cuernos No puso Un bloc Ahí Y no tuvo La gallardía De tomar las decisiones A nivel migratorio Llévatelo Y no lo Elwood Y no puso